Cuando yo recuerdo que una vez me abandoné Yo me pongo a llorar y no sé qué hacer para olvidar Yo me pongo a llorar y no sé qué hacer para olvidar Tu ausencia me manda y yo no puedo volver Fue en un café donde yo no recuerdo que me abandoné Fue en un café donde yo recuerdo que una vez me engañó Yo me pongo a llorar y no sé qué hacer para olvidar Yo me pongo a llorar y no sé qué hacer para olvidar Fue en un café donde yo recuerdo que fue en un café Donde yo recuerdo que fue en un café donde yo recuerdo que fue en un café Y no quise escuchar en un café Yo me pongo a llorar y no sé qué hacer para olvidar Yo me pongo a llorar y no sé qué hacer para olvidar Que fue en un café donde yo recuerdo que fue en un café Donde la hiciera en un café Y me quise escuchar en un café